La comuna de Santiago anunció un convenio que pretende bajar los precios de los balones de gas licuado. Una iniciativa que se suma a las de otros municipios en medio del aumento de esos precios y de las críticas que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica a la falta de competencia en este rubro. El valor de gas licuado para muchos ha sido un verdadero dolor de cabeza. Se usa más en invierno y por lo mismo, su excesivo valor en algunos casos ha sido un nuevo problema en el golpeado bolsillo de los chilenos. Pero hoy se suma un importante beneficio. El descuento está vigente desde ahora ya. Es decir, pueden entrar a la página del municipio muniestgo.cl, se inscriben y con ello quedan directamente inscritos en las páginas de Gasco y de Lipigas. Un nuevo anuncio sobre su valor que causó sorpresa. Se trata de la firma de Santiago con la Asociación de Municipalidades para un convenio que rebaja hasta un 15% el valor del gas licuado en la comuna. Bueno, la rebaja siempre es importante. Habría que ver de dónde sale la rebaja. Se trata de un convenio que permite acceder a las rebajas de marcas como Gasco y Lipigas. El beneficio está vigente desde diciembre del año pasado en comunas como Colina, Huerturaba y La Reina, beneficiando a más de 400.000 familias. El más importante es el descuento comunigas, que se hace a través de la entrega de un cupón a los beneficiarios para que puedan obtener el gas alrededor de un 40% más barato. Tenemos aproximadamente cerca de 400.000 familias ya beneficiadas con el que están haciendo uso efectivo a nivel nacional de este convenio y son sobre las 120 municipalidades que ya lo tienen implementado completamente. En la práctica, ¿cómo quedan los valores? Presta atención. Gasco de un 15% en la compra de sus cilindros, con dos cargas al mes por root inscrito. Por su parte, Lipigas entregará descuentos entre 2.000 y 7.000 dependiendo del cilindraje de la carga. Los balones de 5.000 kilos tendrán una rebaja de 2.000 pesos, mientras que los de 11 y 15 kilos, 4.000. Y la carga de 45 kilos con 7.000 de descuento. Bueno, está bien, algo que sea para el bolsillo, ya que la plata se hace poca. Parece muy bien, yo creo que eso beneficia a todas las personas que puedan tener problemas al respecto. El descuento está disponible en dichas marcas y en empresas distribuidoras. La clave va a estar en el root del cliente. Al registrarse con el root en la página de la municipalidad, nosotros ya vamos a identificar a ese cliente como beneficiario del descuento y él al momento de hacer su pedido o al momento de hacer su compra solamente tiene que dar su root. Beneficios que en invierno llegan a ser un gran alivio para cada hogar, sobre todo en lugares más extremos en cuanto a las bajas temperaturas. A través de la MUT tenemos el descuento con Gasco y con Lipi Gas, donde hay un mayor stock para comprar gas mensualmente. Tenemos un descuento de abastible que en estos tres meses más fríos del año vamos a tener un descuento especial para nuestros vecinos a través de nuestra tarjeta vecino. En tanto, otras comunas también están en trámite para ofrecer este importante descuento, el que será anunciado a través de sus canales de información.